Esa es la que tiene los surros y capaz Para acá en la calle Está peligroso Se ve bien No lo voy a meter en la leche No lo voy a meter en la leche No lo voy a meter en la leche En la calle ¡Esto es lo que está pasando! ¡No! 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 ¡Vamos allá abajo! ¡Échala, neres! ¡Échala, huevo! ¡Échala, huevo! ¡Échala, huevo! ¡Échala, huevo! Gracias.